No solo los seres humanos han tenido conflictos entre ellos mismos, sino que también ha pasado lo mismo con los ángeles. Han habido varias ocasiones en las que los ángeles tienen un desacuerdo. En la Biblia podemos encontrar varias peleas de ángeles. Algunas son provocadas por criaturas soberbias. Un ejemplo lo tenemos en la pelea angelical que provocó Satanás, en donde se enfrentaban el arcángel Miguel y su ejército de ángeles contra Satanás y los ángeles que engañó. Y hoy en este video te invito a que te pongas cómodo, porque veremos y analizaremos aquellas peleas que hicieron temblar el universo completo. El arcángel Miguel se enfrenta contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Una vez que Moisés murió, en los campos de Moab, se presentaron en aquel lugar dos criaturas altamente poderosas. Y las dos iban con un mismo objetivo que era el cuerpo de Moisés. Estas criaturas eran nada menos y nada más que el arcángel Miguel en contra de Satanás. Tal vez te preguntes que por qué querían el cuerpo de Moisés. Se dice que Dios mandó al arcángel Miguel para que escondiera el cuerpo de Moisés de las manos de Satanás. Ya que Satanás quería que el pueblo hiciera idolatría al cuerpo de Moisés. Judas capítulo 1 versículo 9 Claramente la Biblia nos dice que hubo un enfrentamiento espiritual entre estas dos criaturas. Se desconocen cómo sean los combates angelicales. No se sabe si utilizan instrumentos o lo hacen en forma verbal. Sea cualquier método, nos da derecho de pensar cómo serían. El ángel caído que se lo puso durante 21 días a un ángel enviado por Dios. Primero aclaremos de que los ángeles que cayeron junto con Satanás trabajan de forma estratégica en la humanidad. A lo que quiero llegar es que cada lugar de este planeta tiene una entidad maligna que influye en la masa de población. Un ejemplo sobre esto lo veremos a continuación en el libro de Daniel. Aunque la Biblia no le da un nombre como tal a este ángel caído. Como por ejemplo, Miguel, Gabriel o Lucero. Se le llama como el príncipe de Persia. Nos cuenta la historia de que Dios mandó a un ángel a que le fuera a entregar un mensaje al profeta Daniel. Algunos dicen que este ángel era Gabriel. Aquel ángel que le anunció a María el nacimiento de Jesucristo. Y cuando el ángel se dirigía a entregar aquel mensaje, se le atravesó el ángel caído llamado el príncipe de Persia. Y los dos ángeles estuvieron en un enfrentamiento angelical, el cual duró 21 días. Y el ángel al ver que ya había pasado mucho tiempo y aún no había entregado aquel mensaje. El ángel tomó la decisión de pedir ayuda a la dinastía de los arcángeles. Y fue en ese momento en donde el arcángel Miguel fue en su auxilio. Para que así el ángel se liberara y pudiera entregar aquel mensaje al profeta Daniel. Daniel capítulo 10 versículo 13. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé ahí con los soberanos de Persia. Pero ¿qué pasaría si te dijera que no es la única versión que existe? Existe un grupo de personas que dicen que estos ángeles no estuvieron en un combate como tal. Sino que el ángel caído colocó al ángel mandado por Dios en una prisión en el universo. Yo solo te cuento lo que dicen por ahí. Ya lo dejo a la imaginación de cada individuo. Lucero y millones de ángeles se ponen en contra de su creador. Todos en algún momento hemos oído hablar sobre Satanás. Se le ha llamado de varias maneras, por ejemplo, el diablo, el demonio, el chamuco, entre otras. Pero ninguno de estos es su nombre. El único nombre de esta criatura es Lucero o Lucifer. Que significa el que lleva la luz o el portador de la luz. Estas dos palabras, Satanás y el diablo, son solo apodos que se le dieron. La palabra Satanás viene del hebreo la cual significa adversario. Y el diablo viene del griego que significa el difamador o el acusador. También hemos tomado de que Satanás es una criatura de cola y cuernos y que lleva un tridente. Sin embargo, la Biblia no le des apariencia. En la Sagrada Escritura se le describe como una criatura muy hermosa. De hecho, se le describe como acabado de hermosura. Pero un día se llenó de soberbia el corazón de Lucifer. Y al ver el poder y la hermosura que tenía, quiso igualarse a Dios y engañó a millones de ángeles. Exactamente la tercera parte lo hizo con el fin de que ellos también se levantaran en contra de Dios. Y lo logró. Ezequiel, capítulo 28, 14 Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Y te lancé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Dañaste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y se desató una gran batalla en el cielo. En donde el arcángel Miguel y su ejército de ángeles peleaban en contra de Satanás y los ángeles que había engañado. Cada ángel daba lo suyo en aquel combate. Todos aquellos ángeles peleaban y peleaban. Hasta que finalmente el arcángel Miguel y sus ángeles vencieron a Satanás y los expulsaron del cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12.7 Y hemos llegado hasta el final de este video. Espero y haya sido de tu agrado. Se despide su servidor, Josmar G. Y nos vemos hasta la próxima.